Música Buenas tardes, ya es Navidad, no, es Nochebuena ya Ya estamos preparándonos con los últimos detallitos para irnos a ponernos guapas Ya casi, ya para abrir los regalos Y estamos haciendo el ponche Pues mi mamá, grabame Estuvimos trabajando toda la mañana Las bolsas para el ponche Ya vienen así Luego le vamos a poner ¿Cómo se llama? Piloncillo ¿Cuántas bolsas, Amá? ¿Cuatro? Sí, cuatro Y miren ya, acá están las botellas de vino Hay una vacía Y ya tenemos los regalos acá Oh, miren cómo arreglamos la mesa ¿Ya quieres que los abran? Miren cómo acomodamos la mesa Casi igual que el cumpleaños de mi mamá Pero pusimos sillas de estas Vamos a poner aquí En lugar de esas para que acá se sienta la gente Y se ve todo como bien apachurado Y miren un montón de regalos Y apenas Esto no es nada Faltan todos los demás que lleguen Faltan todos por llegar Dailin ¿Qué vamos a hacer? Y son las seis De la tarde Pero nos juntamos como hasta las siete, ocho ¡Ah! Me tengo que ir a arreglar Dailin ya está bañada Está triste porque quiere un chocolate ¿Verdad? Pero ahorita la voy a peinar bonita Y ya vino mi hermano Y trajo lo que le tocaba a ellos Unos buñuelos ¿Y qué trajo? Un pie De nuez Yo también tengo otro ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Eh? ¿Qué quieres? Chocolate ¿De dónde me saco un chocolate ahorita Dailin? ¿No quieres un ¿Un candy king? Toma Pusimos música de navidad Para que se sienta Dailin ¿Sí? Vamos a peinarte Vente ¿Sí? Ven Ya estoy lista Me hice el pelo con Con la plancha Se lo hice a mi mamá Y dije Me lo voy a hacer de volada No sabía cómo Y sí me gustó con la plancha Y fue más fácil de lo que pensé Por aquí se me paró un gallito Pero está bien Y me puse un collarcito así sencillito Y un segurito aquí así Listo Ya están algunos comiendo Entonces yo me voy a ir por los tamales Y pupusas que encarguen Entonces vámonos ¿Piensas que va a sobrar? ¿Piensas que va a sobrar? No No Juanito Ya no comemos tanto Ya comiste tú Empanadas Moñuelos Ceviche Gelatina Cuquitas Panecitos Chocoflan Chiles rellenos Dailin ¿Qué hay aquí? Pozole Más pozole Tostada El ponche Ya vamos por los tamales Viene Adán de chofer Pensé que se me había olvidado el teléfono Pero no Ya son las 9 Un poquito de todo Pupusa Ceviche Un tamal No voy a saber ni qué Fue lo que me hizo daño De todo Y todo esto de pupusa Y luego aquí hay frijoles Ándale Ándale ¿Qué hay los tamales? ¿En carne de puerco, papá? Mucho gusto Feliz Navidad Que contenga en carne de puerco Ya hice biche Muy bien, los frijoles Daniel llegó pronto Lo dejaron salir a las 9 Y según iba a salir hasta las 12 Y según iba a salir hasta las 12 Ya me voy a echar un ponchecito Voy a darle de comer yo creo Miren su outfit Mi primer Navidad Nada más que le queda hasta acá abajo Me trae su pantaloncito Parece un duendecito Un duende chiquito Y sí, un duende Uno duende chiquito Y sí, sí, sí Le doy de comer y lo tiro Vamos a inflarle un colchón aquí a las crías Para que se den vuelo Porque allá Oh, sí ¿Qué les traigo? ¿Unas almohaditas? ¿Cobijillas ahí? Hola Se supone que Todos se van a quedar aquí a dormir No sé qué les había dicho Entonces estamos arreglando Aquí abajo Yo pienso que nada más Como para que anden jugando los niños Aquí por lo pronto Ya los grandes allá arriba No se pueden quedar Y como que hagan Como una mini pillamada Aquí hasta Mi hermano trajo otros colchones Y nosotros también tenemos otro Luego una casita de campaña Que trajo mi hermano Que dijo que el que el arma es de él Ya la armó Daniel y mi hermano Para que jueguen las Las niñas Si quiera Porque tienen tantísima energía Pues que las gasten aquí Porque afuera está muy frío Para ponerles un rincolín también Mi mamá Se ve bien bonita Con sus antenitas Y su vestita Bien navideña También el señorito Con su traje Con su traje De navidad Ay no Y Adriel también No hay su babero De navidad Yo también Tengo otro No sé dónde está Tengo dos más Oye sé dónde está Tengo otro Tengo otro Ya llegaron más postres Miren Quiero probar ese ahorita Ya están poniendo coloraditos Es señal de que ya están pegando Cuando están coloraditos Ya Diez minutos Vamos a hacer algo Vamos a De navidad Vamos a meter billetes De un dólar En globos Meterlos en una bolsa Y quien Cache los billetes Los billetes Los globos Luis Yasmín me va a ayudar Cuántos está ahí 12 y 12 24 Y son 25 Apenas Yo me quedo el extra A ver si De a uno No se vayan a meter De a dos Tomásele el video Échame más billetes ¿Qué es lo billetes? ¿Cuál está ahí de dos? Aquí no Aquí no ¿A mí qué puedo llevar este? Ándale Daili no Daili no Daili no Sí ¡Feliz Navidad! ¡Tienen dinero! ¡Los globos tienen dinero! Son peloteños ¡Los globos tienen dinero! 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 El que... ¿Eh? ¿Eh? La de Diox se me ocurrió. Me ayudaron ellas. La hora de los abrazos. Feliz Navidad. Los quiero mucho. Dailin. Ya está abriendo los regalos. Que ya es Navidad. Todavía no. Todavía no, mételos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Dale el abrazo a tu papi! ¡Ven! ¡Dile que es feliz Navidad! ya estaba sacando los regalos allá ya nos vamos a tomar una foto allá abajo la cámara y todos acomodados y en 10 segundos listos para la foto ya están acomodándose para la picture acá los fotógrafos faltan los hombres todos atrás no te vas a caer ahí va ahí va porque es su mejor cara una, dos para dentro está jaro que sueño ya vamos a empezar el intercambio venganse al intercambio ¿quién empieza? el niño de chiquito entonces el mío empieza pero hay un pequeño detalle porque él solo se regalaba el niño de chiquito grande ¿para quién es? adiós ¡no! ay la biológica es super ¡muy bien! 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 ¿Quién le regaló a Adrián entonces? Uy, si empezaron por el más chiquito. Sí, lo que se me hizo curioso era de que el chiquito va al más chiquito. ¿Entonces él le va a regalar a Benjamín? Ay, ojalá. Ay, no, a Benjamíncito. No, algo más chiquito. A su papá. A ti. No. Sí, es listo. ¿En serio? Ya se cerró, no es justo. Abra, abra. 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 Bien. Bien. Un, seis, bien. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ustedes son tres cosas! ¡Bravo! ¿Qué es eso? Si. ¡Hola, Jailene! ¡Oye! ¡Hoc! ¡Hace mucho tiempo para cocinar! Igual que el año pasado Ay, ahorita me vas a regalar ahora a mí Y ahí se quedaron todos los regalos ¿A mí? ¡No! ¡Te dije! Eso No, no, es un broma, ¿verdad? Antes que te lo van a abrir ¡Suscríbete! 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 ¡Aww! ¡Bravo! 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 ¡Gimena! ¡Gracias! ¡Vamos aquí! ¡Gracias! 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 ¡A mí me tocó regalar! ¡Gracias! ¡Se lo va a abra! ¡Se lo va a abra! ¡Siento que no estoy grabando! ¡Papé! ¡Sí! ¡Mira! ¡Papé! ¡Bravo! Quédelo Pues sí, está bien que ayuden No, y luego yo les pongo bien mucha tinta Ah, una chamarra Un saco Háblalo, no lo vimos No lo vimos ¿Saben qué se nos... Ah, Juanita Allá, allá, allá Y tienes que bailar también Ahí con los ayudantes maravillosos Está bien Porque a ellos les gusta de pobrecito ¡Bravo! 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 Quiero agarrar ¿Qué nos dé? Hiciste trampa Hicieron trampa Porque les tocó bien a mi papá Y yo te iba a decir Yo que tú no lo abrazabas Ayudante, ayudante, ayudante Nomás no te caigas Otra verde, papá O en flaca Una de dos Que se la ponga Que se la... No puede ser mucha fuerza Dailin No es cierto Dailin No me acuerdo ¿Qué es tuyo, Dailin? A Danielito Oh, bravo Por fin Dailin 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 Pero no la rayes Por favor A ver, quiero ver Ah, un bebé A ver El otro ¿Quién le dio a Adrián? Ah, cierra los ojos Ay, qué miedo Mira Dailin Es de verdad Sácala Sácala, se va a ahogar Mira, mira Ya ni Ya ni Ya ni quiera Está bien entretenida Abre el otro regalo Dailin Los otros Dailin Está bien entretenida Está bien entretenida Con eso Ándale, ándale Sí, mamá No, es para ti Para ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah Oh, una cunita Para que guarde su bebé Para que colorees Para que colorees Para que colorees Bravo Guárdalos, guárdalos Pero a la mierda No le han dado Juan 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 Yo reclamo a tu regalo No A ver A ver Juan 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 Ya sé quién Le voy a regalar su casa A Daniel A quién No es cierto Yo no A Daniel Daniel ya está esperando A Ok Yo no sé por qué Darily no iba a dar Mi regalo Que le hacen falta Oh Oh sí Una chamarra Bravo Oh Oh que aún hay más Oh que aún hay más No Daniel le daba a Melanie Y Melanie Y Melanie a quién A Juan ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! ¡No se le! 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 ¡Yo te lo guardo! ¡Ale! ¡Dale la tienda! ¡Dale la tienda! ¡No se le! ¡No se le! ¡Hola Romy! ¡Ahí está la casa! ¡Sí! ¡Véale! ¡Ahí está la traje el niño! ¡Ya la rompió! ¡No! ¡Ay! ¿Quién lo haces? ¿Qué quieres? ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Lo que quieres? ¿Sí quieres? Sí Ahí están platicando de trocas De trocas A mí tarda mucho en enfoca ¿Eh? Tarda mucho en enfoca Vamos a hacer el intercambio de sorpresa De broma No se quiere dormir Mamá Ahorita en medio Vivo ahorita a las dos ¡Todos estamos malos! Y traigo agua ¡Dale! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Es una muñeca! ¿Qué es? Una muñeca ¡Ay! ¡Qué preciosa! ¡Bien fea la mona! ¡Ah! 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 ¡Ya sé! ¡A ver! ¡Esto es de broma! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡A ver! ¡Sáquelo! ¡A ver! ¡Sáquelo! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡What! ¡Está abierto! ¡Aunque sea que esté nuevo! ¿No? ¿El que qué? ¡Ew! 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 ¿De cuántos días? ¿Si es de verdad? ¿La popó? ¿Si es de verdad? ¡Ew! ¡Ew! ¡Es chorro! ¡Es chorro! ¡Tito, enséñalo otra vez! ¡Oh! ¡Que aún hay más! ¡Aunquele más! ¡Sácalo bien, Tito! ¡Ew! ¡Ew! ¡Héctor! ¡Lo vas acá! ¿Cómo te la estás pasando en tu primera Navidad? ¿Bien? ¿Ya viste tu regalo? Ah, lo hubiera encantado A ver Mi chiquito papá Mi chiquito papá Ay, qué bonito No es cierto No es cierto Sus calzones, Adrián Sus calzones y la baja que los lave Ay, eso es un pedo En la múltibra ¿Cómo lo ve, Ira? ¿Qué es? Papel de baño ¡Bravo! ¿Y el siguiente es? Una prueba de embarazo Estaría chistoso ¿Por qué no lo pensé? No es nada No es nada ¿Qué? ¿Qué es? Este Ah, son los de él Ah, son los de él Que hubiera sido una granada de fruta Granada de... De adeveras De adeveras De adeveras A ver Queremos ver Un tomatillo Un tomatillo Pegado en la cara ¿Sí? Ándale, Adrián Es rosita Si son toallas Me caen de perlas Que sean toallas Pero no 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 Ahí sí No hay nada Qué económico El regalo Se queda de gorro Para luces Y peor yo que ni tengo Son rodilleras O es casco Le va a quedar chiquito Ah, va al revés Es que son... O un casco Un casco Un casco, Daniel Casco Sí Corre Corre, Daniel Corre Corre Le tienes miedo a los sapos Ah, para sus perros moles Sí, está al revés Está al revés Está al revés O no Ya sé que es... Es agua Es agua Es agua Esa se la toma Y se estaba yendo bien borracho Y era ese agua ¿A usted? ¡Una tanga! ¿A más así, mamá? ¿A más así? Amá, aléjese de mí Acuérdense, aquí tengo al bebé Ah, sí Sí Vente, Adrián Esto, que te va a saltar Y uno ¿Qué? Sí Me caí en la cabeza Es un premio del niño Que lo abra Que lo abra Así está bien, díganle Tengo miedo Tengo miedo ¿Vas a saltar, eh? Dale No, tengo miedo Y le regresa a los calcetines Ay, ya sabías que te iba a regalar Ay, ya sabías que te iba a regalar Pero no está chistoso Sí te queda Bien sexy, mi amor Mata pasiones Mata pasiones, Daniel, sí o sí Para año nuevo Para año nuevo Ya vamos a saber lo que trae puesto Puro amor A ver si no sales embarazada A ver si no sales embarazada Para año que entra Tengo que Ese Es el Es el Es el Es una caja sola Ábrelo Nomás Aguas con los ojos No te creas Sí Y que Yesenia me estaba diciendo Ay, no, yo no quiero que me regales tú No, yo no quiero que me regales tú Vamos a ver No, yo no quiero que me regale tú No, yo no quiero que me regale tú No, yo no quiero que me regale tú No quiero que me regale tú No hay nada Una foto mía al final así No, ya para que valiera la pena Todas las cajas Una paleta de iluminadores No sé Ábrelo así, para arriba Eso está chido Eso está chido Y luego con eso que los piecitos te huelen a queso Ay, le gustaron más las cucarachas ¿Te gustó tu regalo? Sí ¿Sí te gustó? Ponte tus chanclas Sí ¿Quién? Mi papi ¿Quién? ¿Es bien o de broma? ¿De broma qué te dieron? Un brasier Así Ya las tengo ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora está? Seguimos en la fiesta Seguimos en la fiesta Ya comí, ya bebí De todo Y andan bailando uno Un tamá También conmigo Eso pancita A ver Ay, ay, ay Unos coyotes Odi, ¿Dónde está Daniela? Ay, ¿Quieres? Ya me cambié Cuando no me gustó ¿Qué es? Van a prender El de este para que esté calientito 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 eneca Ahora aquí A mí me da mi miedo Ahora aquí con el tiempo No lo voy a suceder A que la luz que por mojo Viven a matar A que la luz que por mojo A que la luz que por mojo Agarraron quebrada a comer Son las 5 de la mañana Son las 5 de la mañana Son las 5 de la mañana Son las 5 de la mañana